Hola que tal amigos como están? En este video les voy a presentar un billete único como todos los demás pero un billete muy especial, increíblemente hermoso, un billete ni más ni menos de la máxima estrella de las artes marciales el máximo exponente Bruce Lee, hecho con grafito, con trazos potentes, trazos precisos con su famoso puño de una pulgada de distancia, denominación 10 mil pesos, fechado, firmado, dinero de artista está saliendo esta nueva serie que yo le denomino billetes cabezones donde estoy poniendo personajes con la cara más grande, o sea no salen con la cara completa apenas llevo el de Milano Zapata que también es así y este y pienso que lucen un poquito más los billetes, voy a empezar a sacar esta, pues con esta característica vamos a salir a la calle a ver que podemos comprar con este billete, a ver quien nos lo puede hacer válido donde lo podemos gastar, o de igual manera si te gusta este billete para tu colección recuerda que es un billete único, no hay copias, es uno de uno es el billete número 54 de la serie de billetes dinero de artista ponte en contacto conmigo si lo quieres adquirir y yo te lo hago llegar a cualquier parte de México, Estados Unidos, Europa y de todo el mundo, ok, si te gustó este billete dale manita arriba, dale manita abajo, suscríbete a mi canal pon comentario y nos vemos en el próximo video aquí les dejo el video del proceso de cuando hice este video les digo este dibujo, bla 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 ¡Gracias! 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 Gracias.